Buena gente, hoy vamos a hablar un poco del juego Last of Us, que también hay una serie que se llama así, que es prácticamente como el juego, el juego es la peli o la serie y la serie es la de juego. No es realmente casi igual, hay algunas cosas que cambian, así que no habrá spoiler en este vídeo si no has visto aún la serie o te faltan esos episodios, que de momento son tres. Ayer salió el tercero y nada, no hay spoiler, así que todo tranquilo. Lo que he hecho yo hoy es grabar las dos horas que puedo jugar yo para probar este jueguecillo, que está bastante interesante. Aquí detrás ves un gameplay y es un poco que yo, que soy el hombre y la mujer que está ahí al lado, estamos intentando salir del campamento. Para la gente que no sepa de qué va esa serie, pues prácticamente los humanos, casi todos fueron derrotados por un infecto que pasó, o sea, se han vuelto todos zombies. Se vuelven zombies y comen a esos humanos y los humanos se convierten también por ese infecto en zombies. O una planta, es algo impresionante. Está muy guapa la serie, se puede recomendar y el juego también está muy guapo. Lo que tenemos que intentar nosotros, pues salir de ese campamento sin que los soldados lo noten. ¿Por qué? Porque si los soldados no notan, pues te van a matar o te van a meter en la jaula. Y eso es lo que no queremos nosotros porque el objetivo aquí es salir sin que nos atrapen, ¿no? Y con eso tenemos que ir por varias casas, por escapacines y esas cosas y eso es lo que estamos intentando. El juego en sí está muy guapo, lo puedo recomendar, la verdad, me ha gustado bastante. Esas dos horas estaban interesantes y tampoco es tan fácil. O sea, tienes su dificultad en encontrar las cosas que tienes que buscar y también encontrar por dónde puedes ir sin que la gente te vea. Como veis aquí, estos no son soldados, es un grupo de gente mala que también te quiere matar prácticamente. Y por eso lo que estoy haciendo yo, yo soy muy bruto, pues estoy matando a esa gente. El plan también se puede hacer pues sin que se noten, tipo Metal Gear Solid, ahí intentando que la gente no te vea. Yo soy más bruto en lo que es eso, así que yo voy a tope a matar a esta gente. Como veis, se puede disparar, se puede hacer combate como yo ahora, si no tienes más balas. Y lo que tienes que hacer en el juego es buscar cosas que vas encontrando, sea en armarios, sea encima de la mesa. Vas encontrando pues tus cositas que tienes que ir forjando también. Como veis, ahí hay también un Medlicapack, o sea, para que te puedes curar. Abajo de la derecha veis que está rojillo, así que me voy a curar ahora. Y es un bandaje que me voy dando para que suba mi vida y no me arreviente. Bueno, el juego en sí está bastante interesante, no es tan difícil tampoco. Está muy en oscuro y como veis aquí siempre vamos un poco al cuidado porque hay siempre gente por ahí que no nos cae bien. Y tenemos que intentar que no nos vean. Como ya dije antes, yo soy muy bruto, así que veis aquí. Lo que también mola es que te puedes ir por detrás y luego agarrarlo. Le pones la pistola o le quitas el aire para que luego se vaya a hacer una siestilla. O sea, está muy guapo el juego. Luego vas encontrando cosas en el suelo, como aquí el Dreyuken, donde puedes pegar la gente. Y luego aquí también hay que estudiar un poco o usar la cabeza para ver de cómo puedes salir de aquí. Aquí veis, por ejemplo, cómo va a meditar por ahí atrás y el meta sería que no se den cuenta que estás escapando. Y de eso va un poco, en esas horas que he jugado yo, pues este jueguillo. Luego vamos siguiendo. Lo que mola también es un poco que también se juega en oscuro y tienes ahí un lamparilla. O que tienes que buscar cómo poder pasar esta cinemática o este nivel. Aquí ves, por ejemplo, como voy buscando yo algo y aquí lo encuentro. El diesel, el motor diesel. Luego tengo que hacer esas cosas. Al principio no tenía ni idea de lo que tengo que hacer. Luego ya lo... Ahí. Aquí me di cuenta de lo que tengo que hacer. Y luego vamos con el ascensor. Vamos para arriba. Vamos a ver los bichillos. Aquí, por ejemplo, también ves. Aquí ya estamos afuera de ese campamento. El campamento está aquí a la derecha. Como veis, arriba está el militar con sus lucecillas para ver quién se quiere escapar. Porque no se puede salir de ahí. Lo que se salen de ahí serán matadas. O sea, te matan. Y aquí ves, ahora algo que también va a pasar. Aquí están los soldados que nos han pillado. Ahí veis cómo me han pillado. Y luego ya se enojan un poco. Como veis, van todos con máscara. Porque también te puedes infectar con el aire. O sea, si te muerden esos bichos. O si entras en las plantas esas con infecto. Y respiras esas cosas. Esto es un poco el bicho que te coge la sangre para ver si estás infectado o no. Las cinemáticas están bastante guapas, la verdad. Seguimos. Aquí abajo. ¿Veis aquí? Este es el bicho. Aquí viene un bicho. Este es el bicho. ¿Dónde no quieres matar? Y hay que tener cuidado que no nos vean porque si no nos matan. Lo que hay. Y yo, como soy muy bruto, lo que hago yo, pues... Yo lo mato. Lo que sí es difícil es apuntar. Apuntar es muy difícil. Al principio tenía bastantes problemas de apuntar. Porque la verdad que hacía así. Estaba difícil. Y nada. Esto es el gameplay que he cortado para vosotros. ¿Qué pensáis sobre el juego? ¿Lo habéis jugado? ¿Lo queréis jugar? A mí me ha gustado. Pero yo no lo voy a comprar. Porque la semana que viene, pues... Sale Hogwarts Legacy. Y ese será el juego que yo quiero jugar. Y que voy a jugar para el siguiente tiempo. Donde voy a hacer directos. Escríbenos en los comentarios qué os parece este juego. Si lo habéis jugado o no. Me interesaría bastante. Y nos vemos en otro videocito. Adiós, gente.